Dos personas en una moto, armadas, redujeron el personal adentro de la concesionaria y bueno, aparentemente había un señor también que había traído plata para entregar por un auto. Y bueno, todos los chicos de Nissan corriendo, tratando de enganchar algo, pero no, no vi nada más que eso y se escucharon los gritos nada más. ¿Lo que contaron algunos empleados cuando salieron? Que los arrinconaron, entraron dos armados, los arrinconaron en el fondo del local y los apuntaron y bueno, le dijeron que eran un robo y le sacaron todas las pertenencias. Nos confirmamos que esto fue a las 9 de la mañana. Ingresaron tres personas por la puerta aquí de la concesionaria. Una de las personas subió armada arriba, a donde está la caja, a donde está la oficina del gerente, mostró su arma y robó la suma de 2.600.000 pesos. Las otras dos personas quedaron abajo, justamente redujeron al personal, mínimo 6 personas, y se llevaron sus celulares. Una vez que salieron de acá, dicen que el robo aproximadamente duró unos 2 minutos, que quedó todo, todo captado en las cámaras de seguridad. Nos confirmaba recién una de las personas que salió, que pidió no hablar en cámaras, que nos confirmaba que está chequeado, digamos, que están las imágenes y que las personas estaban con el rostro descubierto, las tres personas que ingresaron. Acá viene después qué pasó, después, Virginia y Jorge, que se escaparon. Podemos confirmar que estaban estas tres personas en dos motos, que una huyó por calle Paraguay, presuntamente hacia zona sur, porque se encontraron dos de los celulares robados en una zanja, en una escuela cercana en zona sur, y otra persona, nos dicen desde el ministerio, otras dos personas que iban en moto, doblaron por calle Catamarca y habrían robado un Volkswagen Gol en pasaje Zaguer y Catamarca. Les cuento, chicos, que recién estuvimos con otros colegas, justamente caminando y preguntando dónde había allí una estación de servicio, en calle Catamarca y pasaje Zaguer. Nadie sabía nada de este robo del auto. Fuimos consultando a lo que hoy es una vinería, consultamos también en un estacionamiento a vecinos de la verdulería y ninguno conocía justamente el robo de este auto en Catamarca y pasaje Zaguer. Pero la información indica que estas dos personas que se fueron en la segunda moto se robaron un auto que después fue encontrado, como les decíamos anteriormente, en la zona norte de la ciudad de Rosario.